Ante las manifestaciones que se presentaron en la Unidad Urbana de Salud de IMSS-Bienestar en la ciudad de Taxco con la toma del Departamento de Recursos Humanos, las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte presentaron al nuevo encargado de esta oficina en destitución de Jerónimo Guzmán Reyes, a quien lo acusaron de presuntos actos de hostigamiento y violencia laboral por parte de los trabajadores de la subsección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 36 Guerrero. No le favorece a mi dinero de tal manera que se lleve a cabo el día de hoy la nueva protesta del nuevo integrante de recursos humanos para el municipio de Taxco, a donde le hacemos la invitación a los trabajadores que se sumen al sector salud y conducirse con todo respeto, con todas las actividades que tienen, con todo ese entusiasmo que le caracteriza al municipio de Taxco para llevar los trabajos en base a los lineamientos de la Secretaría de Salud y que posteriormente se va a llevar la transición de IMSS-Bienestar. Con eso se retiraron las hojas que habían pegado en la puerta y ventana de la oficina, por lo que ahora la responsabilidad del lugar recae en el nuevo funcionario estatal Enrique Ramos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.